Bueno, me manifestó sus ganas de contar conmigo. La verdad se lo agradecí, que se fije en un jugador que por ahí no había tenido muchos minutos en el último año. Me dio mucha confianza. La verdad que al escuchar sus palabras, bueno, para mí fue muy importante esa confianza que él me transmitió. Y muy contento de estar acá y bueno, espero con ansia llegar al entrenamiento. Bueno, tuvimos muchas charlas en este tiempo en el que se estuvo hablando sobre mi posible llegada a San Lorenzo. Hablábamos casi todos los días. Le dije que se quede, pero bueno, sé que su situación es un poco compleja, pero bueno, para mí sería muy lindo que se quede y compartir cancha con él.